Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la asistencia del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a PromPerú por esta invitación y por esta iniciativa de los miércoles del exportador. Ya venimos acompañando a PromPerú en varios miércoles durante este año y el año pasado, así que muy encantado de estar con ustedes. Este es un tema muy, muy interesante que voy a hablar hoy día, sobre todo el tema de Bitcoin y cómo les va a ayudar a ustedes en el comercio exterior a poder hacer algunos pagos o a poder diligenciar más rápido, sobre todo las operaciones de comercio interior, que a veces tenemos rubros, por ejemplo, rubro de agricultura, otro tipo de rubro donde necesitan muchas veces que este tema de comercio exterior sea muy impulsado. Voy a ser muy, muy práctico en la presentación de hoy día. Les voy a comentar, porque se habla mucho de Bitcoin y de Blockchain, entonces yo les voy a poner ejemplos prácticos, les voy a poner muchos casos prácticos. Yo he trabajado en el sistema financiero durante 16 años, muchos años de mi vida profesional. Los últimos años fui Compliance Officer, durante seis años fui gerente de cumplimiento de Compliance del área en el banco, que es que hacía el Compliance o que hacen los Compliance en bancos y en general en todo el sistema financiero, cajas, operativas, financieras. El Compliance debe evitar, prevenir, que ingrese dinero ilícito al sistema financiero. En mi caso, banco. Así que les voy a poner mucho ejemplo del banco, pero ustedes llévenlo en las empresas donde trabajan y pueden escribir para que también les pongan muchos ejemplos. Entonces, este tema de Bitcoin es un tema no tan nuevo, porque ya venimos hablando. El Bitcoin apareció en el año 2008. Miren, ya tiene muchos años atrás, pero claro, es un tema que está evolucionando y llama mucho la atención. Hay mucho desconocimiento, entonces a lo que no conocemos le tenemos miedo, ¿no? Yo soy de las personas que al contrario, el Bitcoin, yo estoy a favor porque hay muchas teorías. Una de ellas es a favor, en contra, qué sé yo. Yo estoy a favor del Bitcoin en muchas cosas, pero también, así como estoy a favor, les voy a comentar cuáles son los riesgos de utilizar Bitcoin cuando no se tiene el conocimiento, ¿no? Ahora acá estamos hablando de Bitcoin, pero les quiero explicar que el Bitcoin es una de las tantas criptomonedas, ¿no? Se habla mucho de Bitcoin porque es la primera criptomoneda, digamos, que salió al mercado en el 2008, pero hay muchas otras criptomonedas. No sé si vieron las noticias, recién salió Facebook. Ya lanzó su criptomoneda que se llama Libra, ¿no? Es una criptomoneda bien interesante que ahora les voy a comentar cómo funciona eso para que ustedes tengan una idea. Les voy a poner muchos casos prácticos sobre cómo pueden utilizar Bitcoin u otro tipo de criptomoneda en los temas de comercio exterior. Entonces, es muy interesante. Atención que queda poco, es muy poco tiempo para hablar de un tema tan extenso, así que bienvenidas todas las preguntas, ¿no? Entonces, Bitcoin, acá les he traído un concepto muy claro y preciso que he encontrado en la web, ¿no? Es una criptomoneda, como les dije, pero es un dinero digital. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el Bitcoin y el blockchain, no? La criptomoneda va de la mano con el blockchain. Entonces, le voy a poner un ejemplo muy claro. Acuérdense cuando apareció el Internet, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué está creciendo mucho el uso de criptomonedas? Porque cuando uno utiliza una criptomoneda para pagar, ¿no? Un ejemplo, el Bitcoin. Yo tengo Carlos, tengo Bitcoin y le quiero pagar a mi amigo Wilder, le quiero comprar su auto de repente con criptomonedas. Obviamente, Wilder tiene que aceptar el pago de criptomoneda. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sistema financiero que yo le puedo hacer una transferencia a Wilder, ¿no? De, no sé, una criptomoneda hoy en día me parece que está más de 20 mil dólares el Bitcoin y él me dice, mira, mi auto cuesta 40 mil dólares, por tanto, son dos criptomonedas, dos Bitcoin. Entonces, si él acepta el pago, yo le voy a decir, Wilder, yo te voy a pagar con dos Bitcoin. Aceptas el pago y él me va a decir que sí, si es que acepta el pago. Entonces, yo le voy a transferir a su billetera electrónica a su wallet. Entonces, acá, cuando uno hace una compra o venta a través de Bitcoin, no hay intermediarios, no existe un banco, no existe un PayPal de repente o una financiera. No, directamente es Wilder y yo. Esa es la gran diferencia con el sistema financiero en general. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando salió el Internet, entonces, que también es gratuito. El Internet es como el blockchain. Ahora más adelante voy a hablar de blockchain para que me entiendan también. Entonces, uno, por ejemplo, puede enviar correos electrónicos gratuitos, ¿no? Salió el Internet, apareció en esa época Yahoo, por ahí también Hotmail, ¿no? Ya empresas que empezaron a, gratuitamente, a que las personas puedan enviar documentos a través de los correos electrónicos. Entonces, uno puede enviar documentos electrónicos gratuitamente, sin embargo, sin necesidad un intermediario. ¿Quién es el intermediario? En los correos electrónicos, por ejemplo, el servidor de Hotmail, el servidor de Yahoo o la nube que esté respaldando esto, ¿no? Igual en WhatsApp. WhatsApp es gratuito, pero toda la información que nosotros enviamos por WhatsApp, por ejemplo, siempre va a, digamos, a canalizarse a través de los servidores de WhatsApp. No es directo. Esta es la gran diferencia con el Bitcoin y el blockchain. El blockchain, digamos, es el Internet. Entonces, toda la creación de las criptomonedas, ahora les voy a contar cómo se crea una criptomoneda, así rápidamente, toda la creación de las criptomonedas y todo el pago que yo le pueda hacer a Wilder o a otra persona, yo lo pueda recibir, se hace a través de blockchain, que es una cadena de bloques, ¿no? Y cada uno tiene una billetera. Ahora, ahí les he traído un modelo, un organigrama para que vean cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es el Bitcoin? ¿O qué, en general, qué es una criptomoneda? Es un dinero no regulado, muy importante, porque los Bitcoin y, en general, las criptomonedas, no existe una regulación, no existe un banco central, un BCR, ¿no? Todos los países, por ejemplo, tienen su BCR y todos los países están regulados. ¿Qué significa esto? Que hay una norma que regula, en nuestro caso, la moneda, el sol, ¿no? Y el BCR es el que emite las monedas y el BCR va a regular, pues, cuánto vale el sol a comparación del dólar, cuánto puede costar una tasa de interés y, en fin, entonces, hay toda una regulación, ¿no? Por ejemplo, el sistema financiero, como saben, está regulado por la superintendencia de banca, por la SBS, en fin. En este caso, en el caso de las criptomonedas y blockchain, no existe una regulación, no existe un regulador, ¿no? No existe un BCR, no existe una SBS. Sin embargo, en algunos países ya se está regulando. En México, por ejemplo, se está regulando, ya se reguló el uso de criptomonedas. Acá en Perú, la SBS, entiendo yo, hace muchos años tenían, ellos habían formado un grupo, un comité dentro del área de riesgos para poder analizar la situación en Perú y poder emitir una regulación de Bitcoin que no creo que la hagan, por lo menos, en unos tres o cuatro años más, ¿no? Entonces, no es un dinero que no está regulado, por tanto, ahí puede causar muchas dudas o a las personas que quieran usar eso, porque si no tienes una regulación, y es importante que existe una ley que lo norme, porque si no tienes una ley, digamos, cualquiera puede ser cualquier cosa, sí, por eso es que también hay muchos fraudes que ahora les voy a comentar. Es digital porque no existe un Bitcoin físico, no existe una moneda de Bitcoin, o en tu billetera no puedes tener papeles de Bitcoin, no existe eso. Entonces, es netamente digital, ¿no? Que se emite por lo general y es controlado por sus desarrolladores, que en este caso le vamos a llamar mineros. Los mineros son los que crean los criptomonedas, que ahora les voy a explicar cómo lo hacen, ¿no? Entonces, eso es en general, a grandes rasgos, que es el Bitcoin, ¿no? Es una moneda digital que no está regulada y que está controlada, entre comillas, por los mismos mineros a través del blockchain, ¿no? Acá les he traído otro concepto que es importante que lo sepan, ¿no? Bitcoin es una criptomoneda que se puede utilizar para comprar, ¿no? Cualquier bien o servicio, o sea, a través de Bitcoin pueden hacer cualquier tipo de compra, porque es una moneda digital, pero en los lugares que se han aceptado, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos, a algunos estados de Estados Unidos, sí, 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 en Europa también, ¿no? Tú te vas a una cafetería y afuera vas a encontrar un letrero, he ido a muchas cafeterías en Europa y te dicen, ¿no? Se acepta el pago con criptomonedas, te ponen afuera. Así como te vas a una cafetería, no sé, en cualquier sitio, te dicen, acá se puede pagar con Yape, ahora ponen Yape, ¿no? Antes decía, se puede pagar con Visa, Mastercard, igual ya hay algunos establecimientos que ponen afuera un sticker que es universal y que te ponen acá se acepta el pago con Bitcoin. Entonces, es interesante eso, ¿no? Porque el pago de Bitcoin lo vas a hacer a través de tu wallet, tu wallet que es tu billetera digital que ahora les voy a enseñar, ¿no? Entonces, no necesitas sacar tu tarjeta para pagar a través de tu app, porque tienes que bajarte una aplicación, ahí puedes hacer los pagos, ¿no? Entonces, ¿qué más te dice este concepto? Es una moneda digital libre, ¿no? Como les decía, libre y descentralizada que permite todas las transacciones diarias. Entonces, esto en general es el Bitcoin. Vamos a ver ahora, ¿no? Cuáles son los tipos de criptomonedas que vamos a encontrar. Número uno, el Bitcoin, como les dije, porque es la moneda que salió en el año 2008, cuando se crea toda esta nueva evolución de las monedas digitales. Luego, una de las monedas más importantes, que es la número dos, diría yo, se llama Ethereum. Esto para que te hagan una idea. Y después, pues, hay muchas criptomonedas, ¿no? Acá, por ejemplo, no está la que las criptomonedas que le dije que Facebook había implementado recién a través de sus redes, que se llama Libra, ¿no? Interesante Facebook. ¿Qué dijo Facebook? Pero han tenido un problema también con el regulador en Estados Unidos. ¿Qué dijo Facebook? Como Facebook dice, mira, yo tengo no sé cuántos millones de personas que usan Facebook, ¿no? Entonces, yo voy a crear inteligente los dueños de Facebook. Yo voy a crear mi propia criptomoneda, que se va a llamar Libra, que ya se llama Libra. Y a través de esta criptomoneda, y solamente necesitas tu cuenta de Facebook, que casi la mayoría de personas tiene Facebook, a través de Facebook y comprando esta moneda, digital, van a poder hacer cualquier tipo de compra y venta de servicios, ¿no? Entonces, como estamos hablando que Facebook tiene una comunidad muy grande de suscriptores o de personas que tienen, usan, utilizan Facebook, es que ya los reguladores norteamericanos, digamos, pusieron, levantaron la mano y dijeron, oye, tú quieres hacer, este, empezar a crear una nueva criptomoneda, entonces te vamos a poner algunas reglas. Entonces, ya un poco que Facebook ha parado, ha parado todo esto, toda esta evolución que quería desarrollar. ¿Y por qué lo hacen? Porque, claro, atrás de esto siempre está el sistema financiero que no quiere, pues, que le salgan, que le saquen una competencia fuerte como la de Facebook, ¿no? Y ahora les voy a explicar también cuáles son las, con un caso muy, muy fácil, les voy a explicar cuándo, en una operación de comercio exterior, como una empresa puede, a través del sistema financiero, financiar, valga la redundancia, algún producto que va a exportar, pero cómo lo puedes hacer a través de Bitcoin, también lo voy a poner ese ejemplo. Entonces, estas son algunas de las monedas, las criptomonedas que pueden encontrar ustedes, ¿no? ¿Qué es el blockchain? El blockchain es como el internet, digamos, en los correos electrónicos, en WhatsApp. Es algo muy similar, siempre pongo ese ejemplo, hago esa comparación, ¿no? Entonces, a través del blockchain, que es la cadena de bloques, es donde uno va a poder comercializar digitalmente, esto no se ve, obviamente, digitalmente uno va a comprar y poder vender a través de Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda que tenga. Entonces, ¿cómo se cree el blockchain? ¿Quién creó el blockchain? Pues, son cálculos matemáticos, no es, no es, no es muy complicado de entender que es blockchain, no es una cadena de bloques que se creó con una tecnología, con cálculos matemáticos, donde ahí les he puesto una, una, una figurita para que más o menos tenga una idea, donde los mineros, ¿no? Mucha gente, ¿quiénes son los mineros? Son personas que están en sus computadoras creando, creando criptomonedas a través de todos, son cálculos matemáticos y crean este conjunto de tecnologías que va a permitir llevar un registro. ¿Y cuál es lo importante de este registro? Que es un registro muy seguro, que nadie lo puede hackear, que es un registro muy sincronizado, miren que, como, como la tecnología ha avanzado tanto, no nos, este, hagámonos problemas cadenas formado por mucha gente en el mundo, donde se creó este registro y sigue creciendo y sigue creciendo día a día cuando se crean más criptomonedas, entonces ellos han creado esta, esta cadena que no se necesita un intermediario, ¿no? En el blockchain todos se conectan directamente, ¿no? No necesitas un banco, no necesitas una empresa de intermediación financiera, no necesitas un PayPal o un Western Union para mandar dinero, en fin, se hace directamente, ¿no? Entonces, una definición más completa, ya más técnica es, ¿qué es el blockchain? Es un libro de contabilidad digital, incorruptible, como dice acá, ¿no? De transacciones económicas que se desea programar. Entonces, el blockchain es muy interesante y es como les repito, el internet, ¿no? Entonces, ya sabemos, ya tenemos el concepto de una criptomoneda, ya sabemos cómo viaja digital una criptomoneda a través del blockchain y ahora vamos a entrar a poner un ejemplo de cómo funciona. No sé si ustedes han, han visto esta aplicación Binance, ahí se las pongo a la derecha, este dibujito Binance, dice acá, ¿no? Entonces, los que estén, este, los que les guste este mundo nuevo y que recién están escuchando sobre criptomonedas, pues, bájense esa aplicación que es muy interesante. Igual pueden encontrar muchas otras aplicaciones en sus celulares, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza esta aplicación? Te bajas, te descargas esta app que es gratuita, uno te va a pedir tu identificación. Ahora voy a comentarles también cómo es, cómo se lava mucho dinero a través de esas aplicaciones, lamentablemente, porque yo me puedo descargar esta aplicación y no te piden que le envíes tu DNI o tu pasaporte, solamente te piden tu nombre, te piden un número de identificación, como es una aplicación que está en todo el mundo, le puedes enviar un pasaporte, puedes poner un pasaporte, un número de pasaporte falso, un DNI falso, un carnet de transferencia falso, qué sé yo. Entonces, ahí empiezan ya los problemas, los problemas de las estafas o de los fraudes o de lavado de dinero, ¿no? Entonces, pero vayamos ahorita en el ejemplo de que las personas quieren usar el Bitcoin para bien y para, y estamos hablando acá de temas de comercio exterior para poder ustedes como exportadores exportar e importar algún bien o producto que necesiten. Entonces, te bajas la aplicación, descargas, en este caso el ejemplo es Binance, ¿no? Y ya puedes comprar Bitcoin. Ahora, los Bitcoin están muy caros, ¿no? Otra cosa importante, ya ustedes verán más adelante, entonces, no necesariamente puedes comprar un Bitcoin, puedes comprar una parte de Bitcoin, un cuarto, un tercio de Bitcoin, un Bitcoin, como le dije, está cerca de 20 o más de 20 mil dólares. Entonces, te descargas la aplicación y ya puedes comprarte un Bitcoin o la moneda que tú desees, ¿no? La criptomoneda que tú desees, ya puedes hacer, ya comprando criptomonedas, obviamente, ya puedes hacer pagos, pagar compras, realizar transferencias, ¿no? Ya puedes recibir también porque al bajarte una aplicación, que te permita comprarte alguna criptomoneda, vas a tener ya tu wallet, que es tu billetera electrónica. Entonces, ya tú vas a poder recibir, es como tu cuenta bancaria, digamos, ya tú vas a poder recibir Bitcoin o vas a poder transferir Bitcoin, ¿no? Lo importante de esto es que cuando tú compras un Bitcoin y quieres hacer un tipo de pago o transferencia, inmediatamente va a ir a la otra billetera electrónica, al otro celular o al otro wallet de la otra persona, ¿no? El ejemplo que puse, si yo quiero comprarme un auto y veo un aviso que el amigo José está vendiendo su auto y José acepta el pago en dólares, pero también acepta el pago en Bitcoin, entonces yo le podría comprar ese auto en Bitcoin, ¿no? ¿Qué pasa si José me dice, mira, yo te quiero vender mi auto en dólares y yo estoy acá en Lima, ¿no? Y la transferencia del auto va a ser cuarenta mil dólares. Entonces, tú vas a hacer una transferencia bancaria a la cuenta de José, pero el banco te va a cobrar una comisión. Punto número uno. Punto número dos. No solamente te va a cobrar una comisión. La transferencia que yo le haga, José, por esos cuarenta mil dólares que está vendiendo su auto, ¿no? No le va a llegar inmediata, ¿no? Acuérdense que los bancos aceptan transferencias hasta las tres, hasta la una de la tarde, porque luego ya la transferencia que haces en la tarde ya no, ya no te llega en el mismo día, sino te llega el día siguiente, ¿no? A través de la cámara de compensación. Entonces, no, no te va a llegar la transferencia inmediatamente, depende de la hora que le hagas en la mañana, durante el día, y dos, el banco te va a cobrar una comisión, ¿no? En cambio, si yo le digo a José, mira, te quiero comprar tu auto a cuarenta mil dólares, pero te puedo pagar a Bitcoin, y yo he visto que tú aceptas Bitcoin, entonces automáticamente yo voy a abrir mi aplicación. Si tengo los Bitcoins necesarios que cubren esos cuarenta mil dólares, en ejemplo, pongamos que son cuatro Bitcoins que cubren cuarenta mil dólares, entonces yo le hago una transferencia a José de mi aplicación, y le transfiero ahí los cuatro Bitcoins, ¿no? Y le va a llegar la transferencia automática, yo no voy a pagar ningún tipo de comisión, no me van a cobrar a mí ningún tipo de comisión por hacer esa transferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia con el sistema financiero. Vamos a ponerles un caso práctico muy sencillo que les he traído hoy día, ¿no? Voy a leer este caso. Este caso es el típico caso de una empresa exportadora que utiliza el sistema financiero para poder llevar a cabo su objeto social. En la otra diapositiva vamos a ver el mismo caso, pero utilizando criptomonedas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la empresa APASAP, estos son nombres ficticios, ¿ya? La empresa APASAP es un agente de carga internacional que tiene su sede matriz en Chile, dice el ejemplo, ¿no? Y acaba de cerrar una muy buena operación, un acuerdo con un exportador, que le permitirá exportar 2.000 contenedores de espárragos por vía marítima a Holanda, ¿no? El típico caso de un exportador, Holanda es el puerto que llega casi todo para Europa, 2.000 espárragos, increíble, muy bueno. Al final de la temporada, APASAP, esta empresa, logrará un gran resultado económico para ellos. Como todo buen promotor, dice el ejemplo, ¿no? Cuenta con un agente de confianza en Holanda, ¿no? Que le va a hacer todo el trámite de aduanero, que le vamos a poner en este ejemplo el holandés, ¿no? El holandés nos va a ayudar al cobro de fletes, a solucionar todos estos problemas de importación que va a tener que hacer APASAP para enviar los espárragos a Holanda. APASAP acuerda con este exportador de espárragos que el flete será pagado por el importador holandés, ¿no? El que necesita el espárrago. Al momento de arribo del contenedor, que es lo que siempre se hace en estos temas de comercio exterior. Resultado del acuerdo, por cada contenedor, APASAP cobrará, por ejemplo, 100.000 dólares. Estamos hablando, miren, va a ganar 100.000 dólares netos ya fuera de impuestos, ¿no? Que los dividirá en partes iguales con el holandés. O sea, 50 para APASAP y 50.000 dólares para el holandés. Por suerte, dice el ejemplo, en Chile, los problemas logísticos son pocos y el primer contenedor embarca sin problemas y llega a su destino a Holanda. Perfecto, ¿no? El importador paga el flete al holandés, quedando asentado 50.000 dólares en los registros contables de APASAP y el holandés también tiene sus registros contables respectivamente. No obstante a ello, dice el ejemplo, el holandés, ahí dice Fabiola, ahora te respondo, Fabiola, tu respuesta, termino con el ejemplo. No obstante, el holandés, quien tiene los 100.000 dólares en su cuenta bancaria, miren, acá empieza ahí el tema, el sistema financiero, hasta que termine la temporada, momento en que rendirá todo lo cobrado a APASAP. Así, cada empresa tiene que llevar, obviamente, su registro contable. Y no son pocas las ocasiones donde los mismos no coinciden, porque claro, ahí empiezan ya a entrar los extras, que el pago el flete, que se demoró, que la carga marítima te cobró algo más, ¿no? Ya cosas el día a día que ustedes conocen a la perfección. Entonces, las temas a veces no coinciden los registros contables. Ese método, ese método de registros independientes, como se ve, puede ser confuso y mucho más con volúmenes operativos grandes, ¿no? Entonces, acá empiezan los problemas, dice el ejemplo. Sucede que APASAP, para poder seguir financiando la campaña de embargue de espárragos, es decir, para poder seguir sacando estos contenedores de espárragos, necesita dinero, ¿no? Porque claro, de repente los cálculos iniciales no le funcionaron y por ahí empiezan ya los desfases de dinero, ¿no? Urgente, ¿no? Entonces, para que el holandés pueda cancelarles el pago, dice algunos proveedores. El holandés accede a enviarle algo de dinero a pesar de no haber terminado la temporada. Entonces, ¿qué pasa acá? Y lo pongo en rojo, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando APASAP? Y eso le pasa a todas las empresas en el Perú y creo en el mundo y acá es importante también el sistema financiero. Yo no estoy en contra, ojo, del sistema financiero. He trabajado muchos años en el sistema financiero y el sistema financiero es muy importante para que las empresas puedan seguir creciendo o para los emprendedores, ¿no? A través de los préstamos, ¿no? Sin embargo, dice el ejemplo, la respuesta de los bancos no siempre es inmediata. Pues, ¿qué pasa cuando ya tienes un gran contrato? Y vas a, y estás exportando, en este caso, espárrago desde Chile a Holanda, pero necesitas flujo de dinero en estas cajas y no tienes. ¿Qué pasa? Tienes que voltear a que te preste dinero el banco. Pero el banco, pues, va a evaluar tu crédito, vas a tener que contactar al funcionario, presentar todos los papeles, si es que te lo aprueba o no, en fin. Entonces, ¿qué pasa con APASAP? APASAP decide endeudarse para financiar esos costos de toda la exportación. Conclusión, ¿no? Conclusión de, ya acortando el ejemplo, al final de la temporada, APASAP no solo pagó altos costos por transferencias, ¿no? Por estas transferencias de dinero que hacía al holandés, ¿no? En toda esta producción del envío de los contenedores de espárragos, dice el ejemplo, sino que además pagó intereses bancarios altos, como sabemos, al sistema financiero si les pidió prestado a un banco o a una financiera o una caja o una cooperativa de repente, ¿no? Entonces pagas altos intereses, ¿no? Pagó altos costos por las transferencias de dinero. Acuérdense que los bancos te cobran por transferencias al exterior, ¿no? Y relegó parte de sus ganancias, dice el ejemplo, probablemente sin tener cuenta los costos logísticos. Es decir, las ganancias buenas que hablaba el primer párrafo del ejemplo, ¿no? El resultado no va a ser tan satisfactorio al final como lo creía previsto. Entonces, este es el típico ejemplo y este es el típico caso que siempre se van a encontrar los exportadores cuando hagan algún tipo de importación-exportación en el tema de comercio exterior. Este es un caso netamente visto, pensado desde el mundo del sistema financiero. Ahora, este mismo caso lo vamos a ver para el funcionamiento del Bitcoin, ¿no? Continuamos, dice, con el caso anterior. Supongamos, ahora ponemos que en el ecosistema, ¿no? De comercio exterior, ¿no? Los exportadores y los exportadores, dice el ejemplo, pasando por todos los integrantes de la cadena, sí cuentan con criptomonedas, ¿no? En este caso le vamos a llamar la criptomoneda que se llame Zeus, ¿ya? Entonces supongamos, como dice el ejemplo, que esta empresa de Chile, en Chile, que se llama Passap, que va a exportar todos estos contenedores de espárragos a través del holandés. El holandés también le acepta esta criptomoneda, que para el ejemplo se llama Zeus, y todos están dentro de este mundo del Bitcoin y criptomonedas, ¿no? Entonces pongamos ese ejemplo, ¿no? Entonces llega el contenedor a su destino, o sea Holanda, y el importador paga el flete en Zeus, en moneda Zeus, al holandés. Dice el ejemplo, en este instante queda asentado el pago en el registro único llamado blockchain. Ya les expliqué que el blockchain es un bloque donde es un registro contable, digamos digital, incorruptible. Entonces una vez que ya queda el pago a través de Zeus, ya va a quedar en el blockchain ahí registrado ese pago y ya nadie lo va a poder mover, nadie le va a poder hacer un cambio, ¿no? Dice el ejemplo, gracias a sus características, todos los usuarios y actores interesados tienen acceso inmediato para poder consultar. Además, este registro electrónico, el blockchain, es el único para todos, ¿no? Acá no es que Appasap tiene su propio registro, el holandés tiene su propio registro, no. Blockchain es un registro donde todos tienen acceso y lo más importante que todos pueden ingresar a ver con su usuario a través de su aplicación, pueden ver el acceso y cuántos, por ejemplo, cuánto se pagó a través de, en este caso, la criptomoneda Zeus, ¿no? Y en este caso se evita que cada uno se vea obligado a llevar su propio registro por cada operación, ¿no? Evitando discrepancias y malos entendidos, dice el ejemplo. La transferencia que se recibe por parte del importador tiene un costo. En muchos casos el costo es mínimo dependiendo de la criptomoneda que se utilice también. Además, gracias a las características de las criptomonedas, en el mismo momento que el holandés recibe el pago del flete, Appasap también está recibiendo el pago de su ganancia. O sea, no necesitas acá esperar, por ejemplo, en el otro caso, el sistema financiero, a que la transferencia, si la haces después de la una de la tarde te vaya a llegar al día siguiente. Acá no existe esto porque acá te va a llegar la transferencia inmediatamente a su billetera electrónica, ¿no? Mejor aún, dice, al instante todos los pobladores también podrían estar recibiendo el pago de su servicio. Muy interesante. Como consecuencia de esto se elimina por completo la incertidumbre financiera relacionada con las operaciones de comercio exterior por parte. Entonces queda enteramente, queda todo registrado para todos los interesados. Se elimina también la necesidad de usar agentes intermediarios financieros para realizar las transferencias. Acuérdense que estamos hablando de una transferencia en el exterior. Por ejemplo, si yo quiero hacer una transferencia a Europa, siempre va a haber un banco corresponsal. Si tú envías una transferencia de tu banco local acá a Perú, obviamente no va a haber un banco, tu mismo banco, por ejemplo, un ejemplo, el BCP en Perú no tiene un banco BCP en Holanda, no existe un banco BCP en Alemania, ¿no? Pero por eso existe la banca corresponsal. ¿Qué significa? Que existe un banco en Alemania que va a recibir esa transferencia del BCP y le va a dar el servicio como si fuera el BCP en Alemania, ¿no? En resumen, le estoy haciendo, exponiendo el ejemplo para que entiendan, ¿no? Pero es un tema más técnico. Pero entonces el banco en Alemania le va a hacer el servicio como si fuera el banco BCP y obviamente va a cobrar por ese servicio que se llama el servicio de corresponsalía, banca corresponsal. Entonces se va a eliminar la necesidad de usar estos agentes financieros. En conclusión, dice este ejemplo, usando Bitcoin, ¿no? El mundo de las criptomonedas tiene alcances mucho más valiazos, dice esto, que la especulación financiera que vemos, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin en estos días, ¿no? La tecnología para estos fines, por ejemplo, en el caso que hemos puesto, se presta para, son operaciones sin precedentes de comercio exterior. Entonces es muy importante, sobre todo en algunos productos que ustedes puedan comprar o comercializar. No recuerdo hace muchos años que yo tenía un cliente, una empresa que traía flores de Europa, ¿no? Entonces este tema del producto de flores, las flores venían en los containers por avión, pero venían bien empaquetadas con ya un sistema especial. Pero si llegaba a Lima en tal fecha, inmediatamente tenían que sacarlo del aeropuerto porque tenían que llevarlo a su almacén acá en Lima porque estas flores tenían que estar bajo ciertos, digamos, cuidados especiales porque si no se podían marchitar o malograr y se perdía mucho dinero. Entonces, para ese tipo, por ejemplo, de productos, ¿no? De flores o otro tipo de productos, sobre todo alimenticios, hacer los pagos a través de Bitcoin sería muy rápido porque ya te evitas estas transferencias bancarias del sistema financiero o si te quedaste sin dinero ya te evitas, pues, estar prestando dinero al sistema financiero donde los intereses son altos, ¿no? Entonces es muy interesante que ustedes hagan la comparación de estos dos ejemplos, ¿no? Fabiola nos pregunta, hola Fabiola, buenas tardes. Dice Fabiola, ¿hay un listado de empresas importadoras que acepten Bitcoin? No, 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 no creería Fabiola que había un listado de empresas, ¿no? Pero tú le podrías hacer la pregunta a la empresa con la que quieras trabajar o la que estás trabajando hoy y me aceptas el pago a través de criptomonedas, ¿no? Yo creo que la empresa te podría, te podría contestar sin lugar a dudas, ¿no? Fabiola nos hace otra pregunta, ¿no? Dice Fabiola, ¿hay alguna plataforma donde se pueda ver operaciones? Dice, ¿hay una plataforma donde se pueda ver operaciones o por ser blockchain son particulares? La plataforma para ver estas operaciones, Fabiola, es blockchain, ¿no? Tú puedes, blockchain es un registro contable, pero es un registro contable público donde tú puedes ingresar, entra esta aplicación que les he puesto acá, les voy a poner por por chat grupal que se llama, es muy buena esta aplicación que está, es la que está más usada hoy en día, se llama Binance, entonces a través de esta aplicación ustedes pueden ingresar a ver todas estas operaciones que cómo, cómo se, cómo, cómo pueden comprar y vender Bitcoin a través de estas apps, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Así como les he dicho que hay mucha, es interesante utilizar Bitcoin, ¿no? Ya les puse los dos ejemplos, cómo utilizar Bitcoin y cómo es el sistema financiero en estos temas, también hay, hay que tener, hay riesgos en estas criptomonedas, obviamente, el uso de Bitcoin es muy bueno, pero puede ser también muy riesgoso, ¿no? Entonces, acá dice Johnny, dice buenas tardes, ¿por qué es muy volátil el Bitcoin? Sí, porque el Bitcoin, a diferencia, por ejemplo, de nuestra moneda, no tiene una reserva legal, ¿no? El sol, por ejemplo, el sol ponen, el BCR emite moneda sol a través de, del dólar, ¿no? Si el dólar sube, como ustedes saben, pues el sol va también, se va a devaluar, ¿no? Entonces el BCR está, entonces por eso que el Bitcoin es volátil, eso lo vamos a ver, Johnny, Johnny, en uno de los ejemplos que voy a poner, ¿no? Porque claro, el Bitcoin es muy bueno, pero también tiene sus debilidades, como es la volatilidad, como es que no es un, no existe una norma legal, por ejemplo, no existe un marco legal que ponga las reglas, y al no existir un marco legal, pues ya empiezan a existir estos fraudes, como voy a explicar acá, y otro tipo de volatilidad. Alta volatilidad en los precios, ¿no? Entonces uno de los riesgos que les he traído hoy día es exposición a fraude y estafa. Si no estamos seguros de cómo utilizar un Bitcoin o una criptomoneda, si no estamos seguros de bajarnos una aplicación, tú te puedes bajar la aplicación, pero si todavía no estamos seguros en utilizar este tipo de dinero digital, yo diría que todavía no hagamos ningún tipo de pagos o ninguna transacción comercial sobre estos temas, ¿no? Como dice acá el caso, ¿no? El Bitcoin a ser una criptomoneda más popular en el mundo, ¿no? Y que puede usarse de forma relativamente anónima, que también no es tan bueno, el Bitcoin ha sido la moneda utilizada para llevar a cabo muchas estafas, muchos fraudes. Acá más adelante le voy a poner el caso de un fraude que le pasó a un europeo que le estafaron por 650 mil dólares, si no me equivoco, en un caso muy particular. Miren, sabiendo este europeo, teniendo mucho conocimiento también en los temas Bitcoin. Entonces, mucho cuidado porque también hay mucho fraude y mucha estafa a través de Bitcoin. Johnny nos pregunta, ¿hay países donde tienen normas legales sin Bitcoin y cree que sería una guía así? Buena pregunta, Johnny. Ahora te voy a contar el caso de Salvador, por ejemplo, Salvador, ¿no? Ya dijo el presidente, bueno, un presidente muy joven, dijo, vamos a hacer que la criptomoneda, el Bitcoin, sea la moneda legal para nosotros. Ahora te voy a contar ese caso, Johnny. Buena pregunta de este país y cómo le está yendo, sobre todo con esta nueva moneda, digo, que ellos han tenido y también vamos a, te voy a mostrar una guía que muestran en este país, ¿no? Como segundo riesgo tenemos al mercado negro. ¿Y qué es el mercado negro? Las famosas dark web, ¿no? Miren, la actividad del mercado negro podría perjudicar a su reputación y utilidad, ¿no? El Bitcoin atrae a los cibercriminales. Ahora le voy a decir quiénes son los cibercriminales y los ciberdelitos, ¿no? Involucrados en la dark web. La dark web son las páginas web oscuras, negras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿no? Porque hay muchos delitos a través de la red. Entonces, debido al anonimato que otorgan y la facilidad para poder realizar transacciones, ¿no? Además, ¿qué pasa? Ocurre que con el dinero en efectivo, el sistema legal internacional no está preparado para prevenir y solucionar ese tipo de problemas. Entonces, hay mucho, mucho hacker en estas famosas dark web que están circulando y están viendo, están viendo cómo también cometer estos ciberdelitos, ¿no? Y estos cibercriminales. Camila Chiroque nos pregunta. Buenas tardes a todos. Hola, Camila, ¿cómo estás? Dice, dos consultas, dice Camila. ¿Qué implica que las criptomonedas no estén reguladas y que sean de control descentralizados? Y la otra, ¿por qué su valor es tan volátil? Ahora te voy a responder la pregunta de la volatilidad. Viene en el punto 3 y también para Johnny que nos preguntó, ¿no? Dice, como riesgo, dice, he puesto acá en el 3, alta volatilidad en los precios. ¿Qué pasa? El Bitcoin, por ejemplo, es una de las criptomonedas más líquidas y más fácil de cambiar, ¿no? Siendo muy susceptible a grandes oscilaciones en su valor a lo largo de cortos periodos de tiempo. Por tanto, digo acá, si bien el Bitcoin puede ser una buena opción para invertir, no es muy adecuada para inversores conservadores por su falta de regulación, lo que ustedes están preguntando, ¿no? Y la alta volatilidad. Quiere decir que el día de hoy el Bitcoin puede estar a 20 mil dólares y mañana, por ejemplo, sale Facebook y dice, no inviertan en Bitcoin porque por ahí puede soltar alguna noticia falsa o alguna noticia simulada y el Bitcoin va a caer, ¿no? Porque no se respalde en nada. Por ejemplo, el dólar en su gran parte, como ustedes saben, se respalda y muchas otras monedas se respaldan en oro. Entonces, en el commodity oro, mientras más oro tenga, por ejemplo, Estados Unidos en sus reservas, pues va a tener un dólar fuerte. Pero ¿qué pasa si el commodity cae? El oro, ¿no? Por qué motivos también puede afectar a la volatilidad del dólar. Entonces, eso más o menos, les pongo unos ejemplos ya desde el punto de vista económico para que entiendan la volatilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de por qué el Bitcoin es tan volátil? Uno, porque no hay regulación. Entonces, cuando no hay regulación, no da seguridad a que compres un Bitcoin. Entonces, por eso es que puedes subir y bajar, ¿no? Asimismo, como el valor del Bitcoin varía tanto, como les dije, hoy día puede costar 20 mil dólares. El Bitcoin nació en el 2008 costando menos de 100 dólares y mire cómo ha ido incrementando su valor, ¿no? Que algunos también pueden decir esto es una burbuja, ¿no? Es una burbuja porque no está respaldado en nada. No está respaldado en dólar ni en oro. No hay un BCR que regule al Bitcoin. Por tanto, para las personas que son muy conservadoras, pues no van a invertir en Bitcoin, ¿no? Entonces resulta complicado para estos usuarios emplearlo como un método de intercambio, ¿no? Entonces, el Bitcoin, al no estar regulado, al no tener un BCR, al no tener un marco legal, ¿no? Entonces es que también muchas personas, ¿no? O muchas grandes empresas, por ejemplo, tú, una gran empresa, pues, que comercialice oro, que importe oro, ¿no? O que exporte, mejor dicho, porque el Perú es un país exportador de oro, que exporte oro a África o a Canadá. No va a exportar oro en Bitcoin porque estamos hablando de muchas grandes cantidades de dinero, ¿no? Gracias, Camila, por tu pregunta. Espero haberla absuelto de la mejor manera, igual Johnny. Ah, perdón, acá hay una pregunta de Félix Santisteban, que no la pude ver. Dice Félix, ¿existe algún Bitcoin enfocado a comercio exterior para las situaciones de compra y venta? Mira, Félix, lo que más se está utilizando en criptomonedas es el Bitcoin para la compra y venta en tema de comercio exterior, ¿no? Más que Bitcoin, ahí es, Félix, sería tu pregunta, ¿existe alguna criptomoneda enfocada a comercio exterior? Ahí la respuesta sería la criptomoneda que está más enfocada, Félix, sería el Bitcoin, ¿no? Leonor dice, ¿cuál es el monto mínimo para invertir? Buena pregunta, Leonor, porque eso va a ir en función a la aplicación. En Binance te piden, me parece que puedes invertir a partir de mil dólares en Bitcoin. Entonces, bájate la aplicación, Leonor, Binance, que es muy interesante, ¿no? Como cuarto riesgo, les he puesto acá, miren, no se pueden realizar devoluciones ni reembolsos, es importante, ¿no? Yo ya te pagué con Bitcoin, en el caso del ejemplo que les puse del auto este que yo quería comprar a Juan, ¿no? Ya, 40 mil dólares, te transfiero 4 Bitcoin y de repente, uy, no sé, no me gustó el auto, me engañaste, oye, devuélvenle un Bitcoin, ya no existe, porque tú no sabes, y ese es también un poquito de, digamos, no sé si llamarlo malo, pero tú no sabes si realmente Juan es el dueño de esos Bitcoin o si Juan no se inventó un nombre y no es Juan y es María. Entonces, el anonimato también no hace tan fácil que las transacciones sean confiables. Entonces, como no puedes realizar reembolsos, aquí le vas a pedir, ¿no? Una de las mayores desventajas del Bitcoin, pongo acá, es la ausencia de una política estándar para las devoluciones o los reembolsos. No existe una política de revoluciones en caso falle algún tema en la compra y venta de un producto, ¿no? De esta forma, los usuarios afectados por un fraude, por ejemplo, como el phishing bancario, que ahora les voy a decir que es el phishing bancario, no pueden solicitar un reembolso mediante Bitcoin. De hecho, la estructura descentralizada de Bitcoin imposibilita que alguien pueda, dice, mediar en las disputas entre usuarios, ¿no? Entonces, no hay reembolsos, es un cuarto riesgo. Como quinto riesgo, por ejemplo, la posibilidad de ser sustituido por una criptomoneda superior, por supuesto, ¿no? Algunas de las criptomonedas más nuevas hacen que todavía sea más difícil rastrear los flujos de dinero, ¿no? O identificar a los usuarios. Es muy complicado identificar si realmente yo soy el dueño de ese Bitcoin. No puede. No existe eso, ¿no? Todo esto es en base a la confianza, digamos, de la red, ¿no? Del internet y del blockchain, ¿no? Otras incluso disponen de sistemas que permiten a los usuarios intercambiar unidades de criptomonedas directamente por divisas físicas. Entonces, ahora ya se ha creado un mundo de intercambios a través de todas las criptomonedas, ¿no? Acá pongo el ejemplo claro, ¿no? Ethereum podría superar al Bitcoin. Ethereum es el que va debajo de Bitcoin siempre, ¿ya? La más conocida es Bitcoin, pero abajo el que le siguen todos los pasos en las criptomonedas se llama Ethereum. Ethereum podría superar al Bitcoin definitivamente, lo que podría tener un impacto negativo en el valor de Bitcoin, ¿no? Seis, por ejemplo, otro riesgo es daños medioambientales en el minado de Bitcoin, ¿no? Hay daños porque, ¿qué significa crear una criptomoneda? Significa que una persona va, un minero, ¿no? Que siempre va a ser una persona experta en ingeniería de sistemas, en matemáticas, va a crear un Bitcoin. ¿Qué significa va a crear un Bitcoin? Es que va a estar en una computadora, a veces en varias computadoras y va a tener que utilizar muchos servidores y mucha energía eléctrica para crear un Bitcoin. ¿No? Y ustedes tienen que estar resolviendo unos cálculos matemáticos que pueden durar meses de meses y a veces hay gente que ni siquiera resuelve esos cálculos matemáticos, por tanto, no puede, no puede crear un Bitcoin. El resolver esos cálculos matemáticos va a llevar a que estos mineros, pues, gasten mucha luz, energía de luz, como te dicen, ¿no? La actividad minera cada vez está más profesionalizada, por tanto, los mineros, ¿no? Prefieren el uso de mucha, gastan mucha energía para poder, este, resolver estos grandes, grandes cálculos matemáticos para crear un Bitcoin. Claro que cuando resuelven un gran cálculo matemático que les lleva meses, ¿no? Al final van a tener un Bitcoin que va a valer mucho dinero, ¿no? Acá tenemos la pregunta de Félix Santistea, nos dice el amigo Félix. Al ser Bitcoin una moneda tan volátil, ¿crees que se implemente para el comercio no tradicional? Dice Félix, si es así, ¿cómo se manejaría la incertidumbre, no? De la variación del valor del Bitcoin. ¿Hay algún tipo de seguro para cubrir esa variación? No, Félix. No hay ningún tipo de seguro, no está regulado, no creo que la puedan regular porque ese no es el fin del Bitcoin. Las criptomonedas nacieron en el 2008. ¿Por qué nacen las criptomonedas? Porque en el 2008, acuérdense que hubo esta gran catástrofe del sistema financiero en Estados Unidos que afectó a todo el mundo y por tanto una persona que se llama Satoshi, ¿no? Que no saben si es japonés o no, sacó una guía y dijo, miren, yo voy a crear una, he creado esta criptomoneda, un medio de pagos que también se llama blockchain. Entonces este señor sacó una guía donde muchas personas en internet la aplicaron y crearon este mundo de las criptomonedas, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que simplemente, es más, ya se utilizan las criptomonedas para el comercio internacional, solamente que acá en Perú no se utiliza mucho, pero en México, por eso es que México sí ha regulado el Bitcoin, la criptomoneda en general, ¿no? En México sí existen muchas transacciones a través de criptomonedas, en Brasil también, en Argentina también existen muchas transacciones, pero en Perú no, ¿no? Y no te hablo de Asia, China, Japón, se utiliza mucho el Bitcoin y en general cualquier otra criptomoneda, ¿no? Yo creo que eso sí, yo creo que sí va a, como dice Félix, ¿no? El comercio no tradicional sí lo va a implementar de toda manera, ¿no? Porque esto va a ser, digamos, o ya es una segunda opción para agilizar sobre todo los trámites del sistema financiero, ¿no? Nos dice Sonia Torres, hola Sonia, buenas tardes, qué bien, qué bien que haya muchas preguntas, por favor. Dice, son riesgos, son varios, dice Sonia, tal vez esa sea la razón por la cual no es tan comercial en el Perú. Sí, correcto, correcto Sonia, como hay muchos riesgos, ¿no? Yo creo que todavía acá en el Perú va a demorar un poquito más en poder implementarse, pero miren que yo trabajé en el sistema financiero hasta el 2019 y recuerdo que en el 2016 ya teníamos clientes en el banco que ya estaban haciendo transacciones a través de Bitcoin. Entonces, esto no es un tema nuevo, ¿no? El Bitcoin yo lo veo como, por ejemplo, todos sabemos cómo funciona la bolsa de valores en Lima y en el mundo, ¿no? Cómo eres trading, cómo funcionar, cómo poder comprar y vender acciones. Todos tenemos el conocimiento general, pero claro, como no somos expertos, no ingresamos a, por ejemplo, a comprar acciones en la bolsa de valores. Pero las personas, Sonia, en el Perú, que manejan este tema de, por ejemplo, de comprar o de transar en el mercado de valores en la bolsa, pues ganan dinero, ganan dinero porque tienen el conocimiento. Yo creo que esto es muy parecido a eso, ¿no? Mientras más información tengas sobre las criptomonedas, sobre cómo funciona el blockchain, sobre cómo varían, yo creo que sí podrías utilizar bien este medio de pago, ¿no? Obviamente con los riesgos, asumiendo los riesgos que les estoy comentando el día de hoy. Bien, este es el caso de fraude que le contaba a Félix, ¿no? Que le voy a poner el ejemplo que me preguntó Félix. Miren este caso de fraude que pasó en Europa, en 2021, ahorita, ¿no? 16 de septiembre del 2021, dice, un fraude con Bitcoin me costó 690 mil dólares, ¿no? El emprendedor que perdió todos sus ahorros al caer en una estafa de inversión. Este caso fue muy, muy sonado, ¿no? Así como les he hablado al inicio, miren, utilicen Bitcoin para comercio exterior, también les estoy poniendo el ejemplo que también pueden haber fraudes. ¿Qué le pasó a este señor? Y acá les he resumido el caso. Búsquenlo, búsquenlo, porque hay un video bien interesante sobre este caso. Ahora en Netflix han salido bastantes documentales de Bitcoin. También estuve viendo unos documentales la vez pasada en Prime. También hay dos, tres documentales muy, muy buenos en Prime. Se los recomiendo a los que están interesados en comercializar con Bitcoin o con cualquier otro tipo de criptomoneda. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Un egresado universitario de 44 años con una maestría en ciencia de la computación. O sea, este señor sí sabía sobre tecnologías, ¿no? Dirige con éxito su propio negocio de instalación de sistemas para ver cine en casa en Inglaterra, dice el ejemplo. Después de una vía de arduo trabajo ahorro regulares, ¿no? A principio de este año había ahorrado casi 690 mil dólares en Bitcoin. Miren, se había estado comprando Bitcoin. Sin embargo, fue engañado por estafadores en línea que le robaron todo su dinero, dice el señor Naved, ¿no? En este reportaje, dice, he destruido mi vida, la cambié para peor y necesito advertirle a la gente, dice él, ¿no? Si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, dice Naved, quien ahora tiene una misión. ¿Qué pasó? Naved fue víctima de un tipo de fraude conocido como estafa de inversión. Se produce cuando las víctimas son engañadas para que entreguen dinero a personas que ofrecen inversiones falsas. Esta es la típica, ¿no? Mira, te presentan una inversión que vas a ganar mucho dinero, ¿no? Y al final todo no tiene sustento. Que son unas... Que a menudo, dice el ejemplo, y el reportaje son muy convincentes con la promesa de grandes beneficios, ¿no? Estaba viendo videos en YouTube, dice Naved, cuando encontré un anuncio que ofrecía la oportunidad de invertir en acciones y llené un formulario solicitando más información, ¿no? Al día siguiente, dice Naved, recibí una llamada de alguien que se presentó como un agente de servicio al cliente y pagué 350 dólares para comenzar a invertir, dice, ¿no? Al día siguiente me llamaron de nuevo, dice, ¿no? Esta vez era alguien que se describió a sí mismo como mi administrador de cuenta y me dio un nombre de usuario y contraseña para un sitio web comercial extremadamente convincente. Porque, claro, hacen todas estas farsas que realmente te engañan. Te pintan un negocio muy conveniente, vas a invertir, vas a ganar, ¿no? Te crean páginas web, te llaman una persona, te llaman otra persona. Entonces te hacen que todo esto sea muy convincente, ¿no? Naved hizo su primer pago a finales de mayo y tan pronto como dio ese primer paso terrible, los estafadores lo atraparon, dice el ejemplo, ¿no? El reportaje. Pronto lo hicieron creer en nuevas mentiras, prometiéndole mayores ganancias. Cuando comenzó a perder dinero, lo convencieron de que tendría que recuperar el dinero y lo engañaron para que siguiera entregándole más dinero, ¿no? A finales de agosto les entregó 25 mil dólares y 14.25 en Bitcoin por su valor cercano a 690 mil dólares, de acuerdo al valor actual de la criptomoneda. Todavía no puedo creer, no puedo recordar cómo lograron engañarme, cuenta Naved, no lo sé, dice, ¿no? Ahí les puse la fuente para que puedan ver este caso, ¿no? Entonces, miren, miren este fraude, hay que tener mucho cuidado, como les dije, en este fraude, eso está, ¿no? George Carreño nos dice, ¿no? Buenas tardes. Yo estuve en una empresa de Bitcoin llamada Trust Investing, por lo que nos informaron que hace poco es que los habían hackeado y les habían robado. Increíble, George. ¿Esa empresa dónde era? ¿Puede pasar esto? Sí, sí, claro que sí, George. Pero no es que puedan hackear o puedan robar el wallet o la billetera electrónica. Ahí yo creo que han entrado las computadoras de esta empresa, George, y han podido ingresar a los usuarios, ¿no? Pero que te roben un Bitcoin. Por ejemplo, yo tengo Bitcoin en mi celular a través de esta aplicación que es mío y nadie podía robarme un Bitcoin, a menos que sepan mi usuario y mi contraseña. Pero luego no se podría, ¿no? Ya dice George, ¿puede pasar esto? Sí. Sonia dice, sí, los riesgos son varios, correcto, Sonia. Iván Cárdenas dice algo para meditar. Sí, correcto, Iván. Hay que tener mucho cuidado. Miren este caso que le pasó en Europa, ahorita, en septiembre de 2021, a esta persona que era un experto en ciencias de la computación, dice este reportaje, ¿no? ¿Qué pasa con los ciberdelitos, no? Los ciberdelitos son, están, bueno, y esto ya empieza a raíz de la pandemia, ¿no? Han crecido mucho de los ciberdelitos. Hay que tener mucho cuidado porque el principal, uno de los delitos con mayor crecimiento, estamos hablando de la violación de datos personales, así que tengan cuidado cuando les llegan un mensaje de texto a su celular diciendo que es el banco y quiere actualizar tus datos. Entonces, no le den clic, nunca le den clic a ese mensaje porque automáticamente entrarían a tu celular y pueden, este, entrar a las cuentas bancarias porque todos manejamos ahora nuestro celular, nuestras cuentas a través de las aplicaciones de los bancos o la entidad financiera que ustedes manejen, ¿no? Igual al correo electrónico, ¿no? Cuando les llegue un correo electrónico solicitándoles algún tipo de información de sus datos personales o cualquier otro tipo, ni siquiera hablan ese correo electrónico, eliminenlo inmediatamente, ¿no? El otro delito con mayor crecimiento es el acceso abusivo a sistemas informáticos, ¿no? Entonces están bajando muchas aplicaciones, hay que tener cuidado de que hay algunas explicaciones que son hackers, ¿no? Una vez que te bajas una aplicación, te van a hackear toda la información, ingresan a tu correo electrónico, se ingresa a tu celular y obtienen todos tus datos, ¿no? Hurto por medios informáticos, hurto es el robo, por medios informáticos, suplantación de sitios web, ¿no? Hay mucha suplantación de sitios web, te mandan la página de tu banco como si fuera la misma página, te mandan un correo, ¿no? Y tú ves los colores del banco, tú ves, oye, mira, sí, de verdad es el banco, no le voy a dar click, tengan mucho cuidado porque hay mucha suplantación ahora de sitios web. De repente, George, eso le pasó a la empresa Tras Investing, ¿no? De repente le hicieron una suplantación y por eso es que pudieron, digamos, hackear todo su sistema, ¿no? Los ciberdelitos y las criptomonedas, vamos a hablar de esto. ¿Qué son los ciberdelitos? Los ciberdelitos son conductas ilegales realizadas por los ciberdelincuentes, se llama esto, en el ciberespacio, ¿no? A través de dispositivos electrónicos y redes informáticas, ¿no? ¿Qué son? En resumen, son estafas, robo de datos personales, ¿no? Te envían información comercial estratégica, pero es mentira, robo de identidad, fraudes informáticos, ataques como el ciberbullying, gromming, phishing, que vamos a ver ahorita, cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos, ¿no? Ejemplos. ¿Qué les podría pasar y qué es lo que está pasando? Siempre, ¿no? Ojo con esto. Ejemplos, ataques en tu navegación. ¿Qué significa? Desvían tu navegador hacia páginas que causan infecciones con programas malignos como virus, ¿no? Te inyectan un virus, gusanos se le llaman, o troyanos, ¿no? Estos programas pueden borrar tu sistema operativo. Cuando tú veas que, por ejemplo, no carga tu Word o cuando veas que estás tú bien, de repente, en tu computadora, trabajando, revisando los medios de tu trabajo, y veas que la computadora cambia la pantalla, algo raro hay, ¿no? Tu sistema operativo no está fallando es porque de repente ya lo hackearon, ¿no? Infectan tu teléfono, mucho cuidado con el teléfono, te están llegando muchos mensajes. La vez pasada estuve en la división de alta tecnología de la policía, entonces nos contaban que estaban llegando muchos mensajes de texto, como decían, te hemos elegido para trabajos, para que trabajes desde tu casa y vas a ganar mucho dinero. Dale click acá. No le den click a ninguno de esos mensajes que le llegue, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ataques a servidores, esto ya viene ya para compañía, ¿no? Pueden dañar o robar tus datos, ¿no? Negarte el acceso a la información, dicen, ¿no? Corrupción de base de datos, robar la base de datos, interfieren en la base de datos públicas o privadas para generar datos falsos o robar información, ¿no? Otros ciberdelitos son los virus informáticos, ¿no? Explictan archivos, bloquean cerraduras inteligentes, roban dinero desde los celulares para mandar mensajes de texto que parecen de la compra. Y, por último, los programas espías que son algunos de los dispositivos que tiene instalado un software que le permite encender y grabar la cámara y el micrófono que están espiando, ¿no? También pueden hacer utilizar tu información personal sin autorización. Acá los más, lo que hay que tener más cuidado son estos fraudes informáticos cuando te piden, te piden, este, como les decía, la información de los datos y se hacen pasar como si fueran el banco, ¿no? Te envían un pantallazo de como si fuera tu banco y tú le das click, ¿no? Ya los programas espías son ya programas más especializados, pero no, ahí tratan de espiar a otro tipo, de repente la gerente general de una gran compañía, ¿no? Lo pueden atacar así o algún funcionario público que maneja una gran institución, ¿no? Están más, estos programas espías están más dirigidos a ellos. Los ciberdelitos, los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de servicios, luz agua, teléfono, oficinas de gobierno o amigos de algún familiar, miren, ¿no? Y se piden los datos que les faciliten suplantar tu identidad y así poder operar tus cuentas en bancos, perfiles en plataformas y redes sociales y servicios de aplicaciones web. O sea, mucho cuidado cuando te llaman por teléfono y se hacen pasar por un amigo o se hacen pasar por la sonar, ¿no? Y a veces te dan datos exactos donde tú dices sí, claro, esta es mi contraseña, este es mi usuario, ¿no? O cuando te mandan algún tipo de correo electrónico, ¿no? Ese es el phishing, ese es el más pesado, es el phishing. Temos mucho cuidado con eso, yo creo que ya la mayoría de nosotros conocemos que es este ciberdelito. Otro de ellos es el ciberbullying, que es el acoso por mensajería instantánea, ¿no? Por whatsapp, que se yo, en las redes sociales contra la intención de perseguir, aceptar a una persona, difamarla, tentar contra su nombre, en fin, ese es el ciberbullying, ¿no? ¿Y cómo hacen el ciberbullying? Lo hacen a través de, descubren algún secreto, alguna información de la empresa, alguna publicación de un comentario y ya te empiezan a atacar, ¿no? Y el grooming se trata de personas adultas que de manera, de manera intencional intentan obtener fotografías o videos sexuales de personas menores para chantajearlas o para publicarlas en estas páginas sexuales, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también. Esto es lo que me preguntaba, me parece el amigo Félix o Johnny, no sé quién me preguntó sobre si el Bitcoin podría ser una moneda regulada en algún país. Bueno, acá está, acá está la respuesta que te decía, el Bitcoin en El Salvador. Muy bien, muy interesante este caso. Revisen a mayor profundidad, no tengo mucho tiempo para explicarles, pero hasta acá podría llevarles horas y horas cómo El Salvador ha implementado el Bitcoin. Acá dicen, El Salvador adopta el Bitcoin y despierta críticas nacionales y la admiración de la comunidad de criptomonedas, ¿no? El presidente de El Salvador que se llama Nayib Bukele promueve la criptomoneda como un camino hacia la libertad financiera, dice, pero los expertos económicos y muchos salvadoreños están preocupados porque la medida podría conllevar a grandes riesgos. Mira, esto pasó en el 2021, o sea, es muy nuevo, ¿no? Ya recién tiene un año El Salvador con el curso legal de la moneda, ¿no? El Salvador se convirtió en el primer país que adopta el Bitcoin como moneda de curso legal, miren, primer país, permitiendo que la criptomoneda se utilice en cualquier transacción, desde comprar una taza de café hasta pagar impuestos, ¿no? Como le repito, esto salió en septiembre del 2021, entonces, ha pasado un año, tendríamos que ver, a ver, cómo le ha funcionado a El Salvador. Yo he estado leyendo recién información que sí, que es una moneda que se está usando, el Bitcoin, están haciendo muchos pagos y sobre todo está ayudando mucho a la inclusión financiera en El Salvador. Hay muchas personas en El Salvador, muchas personas de bajos recursos que no tienen acceso al sistema financiero, pero a través del Bitcoin, y creo que esta es la final, la meta, el objetivo final del presidente El Salvador es que exista la inclusión financiera, ¿no? Que todos puedan comprar y vender a través de su celular y que sea muy rápido y fácil sin que les cargue algún costo o alguna comisión bancaria, ¿no? Porque dice esta noticia para incentivar su uso en un país donde la mayoría de la población no tiene ni siquiera acceso a Internet, miren, el gobierno está invitando a los salvadoreños a descargar una nueva aplicación de billetera digital que regala 30 dólares de Bitcoin a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese es un, digamos, un gancho que ha hecho el presidente de El Salvador. No sé si con esto le respondí la pregunta al amigo que me respondió, que me preguntó, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Como les dije, para comprar cualquier criptomoneda tienes que tener una aplicación. Acá el gobierno de El Salvador ha creado su propia aplicación donde tú descargas la aplicación y ya vas a tener tu billetera digital, ¿no? Si eres de El Salvador, obviamente, tienes que poner tu número de identificación de El Salvador, ¿no? y te descargas y ya te están dando 30 dólares en criptomonedas, ¿no? En Bitcoin, en este caso. ¿Qué milagro? Cuando leí esta información dije, ¿qué milagro? El señor no ha creado su propia criptomoneda en El Salvador, ¿no? Pero eso es para que tengan una idea de que sí puede darse curso legal, miren, cómo un país ya adoptó esta medida. ¿Cuáles son los riesgos de lavado de dinero, ¿no? Lavado de activos, este delito que está tan sonado en los últimos años, sobre todo en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Bitcoin y en general con las criptomonedas en los temas de lavado de activos, ¿no? Con el Bitcoin y otras criptomonedas, este proceso de lavado es más sencillo, digamos, para los criminales, ¿no? No depende de ninguna institución financiera, claro. Como les dije, como a través de las criptomonedas se puede comprar y vender lo que sea, que sea aceptado también, no existe ningún banco o ningún intermediario, entonces nadie, nadie va a filtrar si hay lavado dinero o no, ¿no? ¿Qué hacía yo en el banco? Mi trabajo que era, ¿no? Cuando trabajaba en el sistema financiero, era perseguir, digamos, todas las transacciones de los clientes para que no la ven dinero. Acá no hay nadie. Acá no hay un Compliance Officer, acá no hay un oficial de cumplimiento que haga ese trabajo porque simplemente no existe. Como no hay intermediarios, entonces ellos pueden, para los lavadores va a ser muy sencillo porque no existe un oficial de cumplimiento, un Compliance, ¿no? que se encargue que se encargue de detectar si es dinero lícito o no, ¿no? El Bitcoin garantiza el anonimato de emisores y receptores. Eso es bueno, pero para lavado de activos es malo, porque claro, porque si yo no sé quién es el verdadero dueño de un Bitcoin o de una criptomoneda, pues puedo estar comprándole o puedo estar haciendo algún tipo de transacción comercial con algún narcotraficante o como alguna persona que está sentenciada en la cárcel, por ejemplo, cualquier persona que esté en la cárcel y tenga internet que no debe de tener, pero como saben, sí se puede tener y tenga celular, se puede bajar y comprar Bitcoin, ¿no? Entonces, el anonimato es bueno para las personas que, claro, quieren comprar Bitcoin y tienen mucho dinero, pues no quieres que nadie sepa cuánto dinero tienes, ¿no? Pero claro, es malo porque va a permitir que los criminales pues puedan ocultar su dinero a través de Bitcoin. Ahora les he traído un ejemplo que en una noticia de Millogran nos ha grabado en el Perú 90 millones de dólares a través de Bitcoin, a través de dos bancos. Ahí les he traído ese ejemplo, ¿no? Otro riesgo es que por medio de un sitio web o una plataforma es posible vender millones de dólares provenientes del dinero negro, sucio, ¿no? Y recibir Bitcoin a cambio sin que el receptor conozca el origen de fondos, claro, pues, como todo esto es anónimo, como no tienes un banco, como no está regulado, puedes comprar millones de dólares en Bitcoin y nadie te va a preguntar el origen de fondos, ¿no? Y otro riesgo es este proceso se pierde la procedencia, ¿no? Fácil gastar, difícil rastrar, ¿no? La ruta del dinero, la famosa ruta del dinero cuando la puedes encontrar con Bitcoin. Nuestro amigo Félix Santisteban nos hace una pregunta, dice, respecto del caso, respecto al caso de El Salvador, realmente el gobierno por un tema de diversificación puede invertir el dinero del país en una moneda volátil. Comento, ello, ya que en su última compra de Bitcoin que realizaron perdieron más de 50 millones de dólares, que tan favorable para el gobierno, uf, mira, si han perdido, si han perdido 50 millones de dólares no es nada favorable, ¿no? El peor para El Salvador que es un país pequeño con muchas necesidades económicas, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaste esa información, Félix? Envíamela, por favor, también para revisarla, pero si ya, ¿qué tan favorable es? No sería nada favorable para El Salvador si ha perdido 50 millones de dólares en su última compra, ¿no? Gracias, gracias por el comentario, Félix, muy bueno. ¿Qué pasa con los riesgos de lavado de activos? Y acá les voy a poner un ejemplo claro también, ¿no? Lavado de activos y que suena mucho en la televisión y en todos los medios de comunicación que estamos viendo, lavado de activos para que una persona cometa lavado de activos o para que sea procesada por lavado de activos tiene que haber cometido un delito previo antes, ¿no? Tiene que haber cometido un delito de estafa, corrupción, apropiación ilícita, acá les he traído los ejemplos, minería ilegal, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Keiko Fujimori, ejemplo, no tengo nada contra Keiko. Keiko Fujimori está procesada por lavado de activos, es más, hace unos días vi una noticia que le habían denegado algo que ella estaba pidiendo. Keiko Fujimori está procesada por lavado de activos, pero ¿por qué le procesan a Keiko por lavado de activos? Es porque antes cometió un delito. ¿Qué delito? El delito de corrupción, ¿no? Sin embargo, ese delito tampoco está aprobado. Entonces, aparentemente, digo, aparentemente, ojo, Keiko Fujimori ha hecho corrupción con esta empresa Odebrecht, ¿no? Entonces, como tiene un caso de corrupción, entonces, inmediatamente el Estado peruano le abre otro caso de lavado de activos porque aparentemente Odebrecht le dio dinero a Keiko para la campaña y Keiko ha utilizado ese dinero y lo ha lavado, lo ha ingresado al sistema financiero. Entonces, cuando uno lava de dinero, les voy a poner un ejemplo más fácil para que entiendan. Por ejemplo, tú te vas a una municipalidad porque vas a poner una farmacia en el distrito de Pueblo Libre, por ejemplo, y te vas a la municipalidad de Pueblo Libre a sacar tu licencia de la farmacia. Ya tienes tu local alquilado. Buenísimo, Félix, mil gracias. Ya tienes tu local alquilado, ya tienes todo y necesitas la licencia para poder operar y invertir. Y ya pintaste tu local, ya tienes el personal, entonces te vas volando a la municipalidad de Pueblo Libre a sacar tu licencia. Llegas, presentas los papeles y el representante funcionario que te tiene te dice, perfecto, casa los papeles, la licencia se la vamos a dar en 45 días. Y tú dices, no, 45 días, pero ya tengo mi local alquilado, va a ser más de un mes, por favor, necesito la licencia hoy día mismo, mañana. Y el funcionario te dice, no, mire, señora, señor, el Tupac, no, no permite, yo ya hice el pago, ya pagué, sí, pero tenía que esperar los 40 mil soles. ¿Cómo puedo hacer? Y ahí el mal funcionario público te dice, bueno, si usted me da 200, 300 soles, yo le doy la licencia mañana. La persona le da los 300 soles a este mal funcionario público, hasta ahí se llama delito de corrupción, nada más, ahí no hay lavado de activos. Entonces, este mal funcionario le da la licencia a la persona y se va. Al día siguiente ya tienes tu farmacia para operar en Pueblo Libre. Es un ejemplo, ojo, yo no conozco a nadie de Pueblo Libre, de la Municipalidad de Pueblo Libre. Entonces, ya tienes tu licencia y te vas. ¿Qué pasa? Ya le diste esos 300 soles a este mal funcionario público. Hasta ahí, si alguien se entra por ahí y lo denuncian, bueno, es un delito de corrupción. Lo van a denunciar a los dos, ojo, al corrupto y al corruptor por delito de lavado de activos. Los dos han cometido, perdón, los dos han cometido el delito de corrupción. ¿Cuándo van a iniciarle al funcionario público el delito de lavado de activos cuando este funcionario público que hizo, por ejemplo, el día de hoy, miércoles, el exportador recibió los 300 soles y este mal funcionario público con esos 300 soles se va al mercado, compra comida, 100 soles, la lleva a su casa, luego al día siguiente ingresa 100 soles a su cuenta bancaria y luego se va con su carro a echar gasolina y gasta 100 soles en gasolina, echa combustible a su agua. Entonces se gastó los 300 soles, 300 soles mal habidos porque él cometió una conducta ilícita, cometió corrupción, entonces ingresó 300 soles, infectó, lavó los 300 soles en la economía peruana. ¿Cómo los lavó? ¿Cómo dañó la economía peruana? Pagando, ingresando 100 soles ilícitos, 100 soles negros, comprando comida, pagando al combustible 100 soles, lavó el dinero pagando al grifo. ¿Cómo más lavó el dinero? Ingresándolos al banco y abonando 100 soles a su cuenta bancaria. Entonces así, así se lava dinero. Obviamente ese es un ejemplo chiquito, las grandes organizaciones lavan millones de millones de dólares y ya usan otro tipo de mecanismo, pero este es un ejemplo para que ustedes entiendan. Entonces como este señor ya lavó dinero, automáticamente le van a iniciar un proceso de lavado de activos, obviamente si se descubre que ha cometido un delito, ya para que me entiendan. Entonces, si este señor, esos 300 soles de la corrupción que pidió dinero, no los gastó, o sea, no compró comida con 100 soles, no echó gasolina, no los ingresó al banco y tiene esos 300 soles en sus bolsillos, los tiene ahí y no los ha lavado hasta ahorita. Mientras que ese señor no saque ese dinero, no va a lavar dinero. Entonces solamente ha cometido un delito que se llama corrupción. Acuérdense de ese caso del gobernador regional de Lambañe, que creo que era el alcalde de Chiclayo, cuando entran a su casa y estaba ahí con su pareja sentimental, una chica joven, no me acuerdo cómo le decían a la chica, y le encuentran a este señor en su cuarto con mucho dinero efectivo, ¿no? Claro, porque ese señor era un corrupto, tenía mucho dinero efectivo de la corrupción, pero no podía lavarlo porque, claro, ingresar grandes cantidades al sistema financiero, ya eso tiene que ser una persona experta que puede ingresar este dinero sin que las autoridades se den cuenta. Ahora es muy difícil lavar dinero sin que el banco se dé cuenta o sin que las autoridades se den cuenta, mayor aún si eres un funcionario público, ¿no? Entonces por eso es que este señor tenía el dinero ahí. Acuérdense que ahora ya salió la ley, bueno, ahora no, hace muchos años salió la ley de bancarización donde no puedes, puedes ir a comprarte una casa, un auto y dar el dinero en efectivo. Ya no puedes ir al notario, antes uno iba al notario y le decía, mira, quiero comprar este autorito a su notario de gastar los 5 mil dólares, haga la minuta y listo, ya, vendí mi auto. No, así no se puede, el notario ahora te pide, ya no puedes llevar el dinero en efectivo al notario, el notario te pide una constancia bancaria, ya no te puedes comprar un auto, tú no te puedes ir a comprar una tienda, un auto tampoco porque no te van a aceptar el dinero en efectivo, igual una constructor, una inmobiliaria, en fin. Entonces es muy claro para lo que tengan eso, nos quedan 15 minutitos, voy a correr porque nos quedan todavía más diapositivas. Entrando de nuevo, volviendo a los temas de comercio exterior de ustedes, acá están los involucrados, dicen, las empresas de comercio exterior son aquellas que proporcionan la exportación de productos, bienes o mercancías a otros países, eso todos lo sabemos, como intermediarios en el proceso exportador, estas empresas trabajan en la apertura de nuevos mercados con el objetivo de impulsar las exportaciones de un territorio, acá les quiero hablar y es mucha atención con esto de los paraísos fiscales, ¿no? Ahí, es malo no trabajar un paraíso fiscal, no, no es malo pero hay que tener mucho cuidado, acá les estoy poniendo un cuadrito de la lista de países de alto riesgo, ¿no? Ustedes, por la falta de desconocimiento, ojo, pueden poner, pueden meterse en algún problema y pueden ser susceptibles a que se les inicie un proceso de lavado de activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está, estos son los países donde nunca ustedes, como país, como Perú, y por qué digo nunca, porque el Perú ha firmado convenios internacionales donde no se puede realizar ningún tipo de comercio exterior con la República Popular Democrática de Corea, con Irán, ¿no? Y con esos dos países estamos, están vetados, no solamente el Perú, sino en general todo el mundo, todos los países que han firmado todos los convenios de la OVDE, por ejemplo, ¿no? Y hay una organización internacional que se llama el GAFI, es que el GAFI, acá le voy a poner en el chat, el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional y el GAFI es el que te dice y te saca estos listados de países de alto riesgo y países no cooperantes. ¿Cuáles son otros países que no son no cooperantes? Albania, Bahamas, miren, Camboya, Ghana, Islandia, Siria, y en fin, todos estos países. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado si comercializan productos o algún tipo de mercancía de esos países, ¿no? ¿Qué quiere decir? En resumen, si exportan o importan algún tipo de producto o bienes en estos países hay que tener mucho cuidado. Ojo con esto, ¿no? El GAFI, ahí les puse, entren a la página web del GAFI donde podrán ver este listado de países de alto riesgo y países no cooperantes. Estos son ya un mapa más grande, ahí está la fuente para que la revisen, estos son los países, los paraísos fiscales, ¿no? El más conocido, como ustedes saben, es Panamá, ¿no? Pero ahí tenemos a Bermudas, a Bahamas. ¿Qué pasa si ustedes están recibiendo una transferencia electrónica, por ejemplo, de Andorra? Tengan mucho cuidado, ¿no? ¿O qué pasa si ustedes están importando productos de China, no bicicletas, por ejemplo, de Chinas, y el chino, el proveedor chino te dice, mira, abóname en el banco que tengo en Chipre, en la cuenta bancaria que tengo en Chipre. Chipre es un país de alto riesgo, es un país oficial, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La isla de Man, entonces estos paraísos fiscales, no es malo tener una cuenta en un paraíso fiscal, ojo, no estoy diciendo que está prohibido hacer una transferencia bancaria en estos países, sin embargo, hay que tener un doble check, una doble alerta para saber por qué estamos transfiriendo, por ejemplo, a un banco, a una cuenta bancaria que esté en Gran Caimán, que esté en Granada, que esté en Santa Lucía, Trinidad y Tobago, en Panamá, ¿no? En fin, entonces tengan mucho cuidado con esto, por favor, revisen esta diapositiva que es muy importante, sobre todo, todas las personas que estamos acá están involucradas en el comercio exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque las normas internacionales, sobre todo las normas del GAFI que les he puesto ahí y otros organismos internacionales, ya hacen muy, tienen muy, saltan las alertas internacionales y que si ustedes están haciendo transferencias en estos países de alto riesgo, pueden ser susceptibles a que se les inicie algún tipo de investigación acá en Perú a través de la Unidad de Inteligencia Financiera o a través de la Fiscalía de Aguado de Activos. Ahí Henry nos comparte un link, dice Henry, gestión tu dinero, finanzas, banca, etérico y tu moneda. Sí, hay que revisar bien esa información Henry para ver si invertimos o no en esas monedas digitales. Siempre me hacen la pregunta, Carlos, ¿es malo tener una cuenta bancaria en Panamá? No, al contrario, yo incitaría que tengan una cuenta bancaria en Panamá, pero Panamá es como el Bitcoin, por ejemplo, es buenísimo los paraísos fiscales, diría yo, porque ¿qué significa ser un paraíso fiscal? que tienes nula imposición tributaria o baja. ¿Qué significa esto? O sea, que no vas a pagar impuestos. Entonces, qué bueno. Entonces, hay muchas empresas que forman empresas offshore en Panamá, por ejemplo, Credit Core, que es dueña de Banco de Crédito y muchas empresas grandes. Su casa matriz está en Gran Caimán, por ejemplo, ahí está formada. Igual el Interbank tiene, el Banco Interbank tiene su casa matriz en un paraíso fiscal. Entonces, no es malo tener un paraíso fiscal. Ahí hay mucha, muy poca regulación, muy baja regulación, pero que es malo. Lo que es bueno, así como les dije, el Bitcoin también es muy bueno, sin embargo, se presta para que personas malas o organizaciones criminales utilicen lo bueno para ingresar dinero ilícito, ¿no? Entonces, por eso salió el caso de los Panama Papers, nos recordarán ese caso porque, claro, muchas organizaciones criminales usaban a estos paraíso fiscal para esconder el dinero sucio del narcotráfico, el dinero sucio del crimen organizado, de dinero ilegal. ¿Por qué? Porque en estos paraísos fiscales, como no hay regulación tributaria, es decir, no existe una SUNAT. Entonces, si no hay SUNAT, es bueno para las organizaciones criminales, ¿no? No existe una SBS. Entonces, como no hay una SBS, pues todas las organizaciones criminales van a esconder su dinero en esos bancos que hay en Panamá, en Gran Caimán, y en fin. ¿No? ¿Cómo vamos a prevenir todos estos riesgos? Por ejemplo, acá sí le hago un cherry a Worsi, la empresa en la que yo trabajo, ¿no? En Worsi, por ejemplo, les voy a poner acá el nombre de la empresa, en Worsi tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos van a prevenir ayudar a este tipo de riesgos. Tenemos una herramienta que se llama listas de informados en Worsi, ¿no? ¿Por qué es listas de informados? Porque ustedes, cuando hagan algún tipo de transacción comercial en comercio exterior, tienen que... Y acá, hay muchos ejemplos, por ejemplo, ustedes van a comprar... A ver, les cuento un caso de la vía real sin tener los nombres, no recuerdo, cuando estaba en el banco, por ejemplo, había un centro comercial, hay un, existe un centro comercial muy conocido que traía juguetes desde un país no cooperante que decía el Gafi. Entonces, saltaron todas las alertas en el banco, ¿y qué pasó? Era Navidad y este centro comercial conocido estaba importando juguetes a este país donde no se podía hacer negocio, ¿no? Porque era un país de alto riesgo, Estados Unidos había puesto en todas sus listas negras internacionales y nadie podía hacer negocio. Entonces, saltaron las alertas en el banco y vimos, ¿y qué pasó? Nos comunicamos inmediatamente con el funcionario comercial de esa cuenta, el funcionario comercial pidió una cita a la empresa y se cuadra, ¿no? Entonces, esa fue la explicación. Entonces, la explicación será muy sencilla. Tenemos un centro comercial y estamos trayendo juguetes porque es Navidad. Entonces, el banco le pedimos toda la documentación, hasta le pedimos la evidencia, ¿no? El funcionario comercial fue hasta aduanas y en realidad sí llegaban juguetes. Fuimos al almacén de este centro comercial muy grande en la Avenida Argentina, estaban todos los juguetes que estaban trayendo de este país no con Verante que estaba en la lista negra. Entonces, realmente sí estaban trayendo sus juguetes, lamentablemente era un país que estaba vetado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí pasamos la información. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les cuento este caso? Porque en WorldSys tenemos un software que se llama Lista de Informados donde tú pones el nombre de la persona o pones el nombre de una empresa y automáticamente te va a dar la información si tienen algún problema internacional de corrupción, de lavado de dinero o si acá en Perú tiene alguna noticia negativa. Mira, ahí pongo ahí si tienen alguna noticia en la Fiscalía o en la Policía o en alguna lista internacional. Acá les pongo el ejemplo de Gofax y está en Interpol. Quiere decir que nosotros hemos recopilado, es una gran fuente de información donde ustedes van a filtrar. Importante, ¿no? Saber con quién están trabajando. Había un caso, el caso de Kenji, creo, ¿no? que descubrieron que en el almacén, en el Callao de Kenji habían descubierto droga y Kenji decía eso no es mío, no es de mi socio. Entonces, ¿cómo no vas a saber quién es tu socio? Entonces, a través de estos sistemas ya software internacionales ustedes pueden prevenir y poner el nombre de la persona natural no Juan Pérez a ver si tiene algún tipo de problema de lavado de activos, corrupción o pueden poner Odebrecht y claro, te va a salir mucha información sobre Odebrecht porque tiene mucha mucha noticia negativa y mucho proceso. Entonces, es muy importante que cuenten con sistemas que los ayuden a prevenir estos delitos, ¿no? Esta noticia es bien interesante, este es un caso que salió en Hildebrand en sus 13, esto salió el 22 de julio, el viernes 22 al jueves 28 de octubre de 2021. En resumen, ya nos queda muy poquito tiempo, lean este caso. ¿Qué pasa en este caso? Mira, Bitcoin en el Perú se encontró que dos entidades financieras estaban siendo utilizadas y habían lavado más de 90 millones de dólares. Una organización criminal de colombianos que estaban en Colombia, nunca habían venido al Perú, estaban captando a venezolanos, sabemos que hay muchos venezolanos en el Perú, estaban captando a jóvenes venezolanos para que abran cuentas bancarias, usaron, utilizaron dos bancos peruanos, ¿ya? Y ahí, miren, utilizaron una casa de cambio que acá dice la noticia, ojo, dice, te cambio, le dan la noticia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta organización criminal de Colombia tenía ya criptomonedas, tenía Bitcoin, pero estaban captando acá en Perú a venezolanos, captaron un montón, estamos hablando cerca de 50 venezolanos, y lo único que los venezolanos hacían era abrir cuentas bancarias, ¿no? Y le daban las claves y las contraseñas, lo mandaban a Colombia y se acabó. Ya el venezolano no hacía nada más, entonces, pero ya abría la cuenta bancaria. Desde Colombia compraban en todo el mundo a través de una plataforma que se llama, acá creo que está el nombre de la plataforma, bueno, una plataforma internacional, ya, vamos a, bueno, vean este caso, no quiero decir el nombre de la plataforma porque no me quiero confundir, pero bueno, a través de una plataforma internacional compraban las criptomonedas, ya, y hacían, pues, el tipo de cambio. Entonces, a ver, para que entiendan, yo si tengo, yo tengo ahorita, en ejemplo, tengo 50 mil dólares y quiero, y son 50 mil dólares del narcotráfico, no, pero este caso es narcotráfico, tráfico ilícito de drogas, tengo 50 mil dólares, pero claro, ¿qué hago con esos 50 mil dólares si son del narcotráfico? No puedo comprar nada, un carro, un caso, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas organizaciones? Compran bitcoin, entonces, yo, Juan Pérez, tengo 50 mil dólares de narcotráfico, le voy a comprar bitcoin a María, yo no sé si María tiene su bitcoin utilizado con dinero limpio, ¿no? Entonces, María, María va a, tiene sus bitcoins, entonces, yo le voy a comprar bitcoin a María y le voy a transferir mis 50 mil dólares a María, al banco, donde María me diga, en este ejemplo, María decía, mira, yo tengo cuenta en el banco en Perú, ponme los 50 mil dólares ahí, entonces, yo le transfería desde Colombia, por ejemplo, para que entiendan el caso, yo le transfería a María los 50 mil dólares al banco en Perú y María me daba los bitcoins, no sé, 5 bitcoins, yo ya lavé mi dinero porque ya tengo 5 bitcoins y ya le di mis 50 mil dólares sucios a María y lo está en el banco peruano, así es como han lavado acá dinero del narcotráfico, ya nos queda pocos minutos para terminar esta organización criminal y luego, ya como cuenta el reportaje, la policía de lavado de activos acá en el Perú, la fiscalía y la DEA se dieron por la sorpresa que un ciudadano, uno de los colombianos, porque claro, acá ya entra el tema del chuponeo, los celulares, empiezan a intervenir todos los celulares, ¿no? Se dan por la sorpresa que en Colombia una de estas personas de la organización criminal colombianos ingresa a una cárcel en Colombia a visitar a un mexicano, entonces ya la policía y la DEA rastrean quién es este mexicano, obviamente con ayuda de la policía de Colombia identifican que este mexicano está ligado al cártel de Sinaloa de México y ya se agrandó el caso y es un caso de narcotráfico. Lean detenidamente este caso porque miren cómo lamentablemente a través de la criptomoneda se puede lavar mucho dinero en el Perú, no estamos hablando que en este caso se lavó más de 90 millones de dólares, un caso muy, muy delicado. Ya para terminar un caso práctico ya justo estamos ya en las últimas diapositivas rapidito les leo ¿no? Dice la empresa Trade Base Money Landoring o lavado dinero basado en el comercio exterior fue reconocido por el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi en su estudio del año 2006 como uno de los tres métodos principales mediante los cuales las organizaciones criminales y terroristas mueven dinero dice ¿no? Los casos relacionados con el comercio de bienes materiales o bienes de consumo ojo miren ¿cuáles son los que se está lavando mucho dinero a través de Bitcoin? Son los productos textiles prendas de vestir productos de ingeniería productos electrónicos productos de tabaco artículos de cuero coches de lujo metales preciosos oro hay mucho lavado dinero a través del oro productos falsificados diamantes y trozos de metal entonces hay que tener cuidado con ese tipo de bienes ¿ya? entonces ¿qué pasa? acá hay muchas señales de alerta por ejemplo las señales de alerta son esta empresa produce mucho de estos de estos insumos en más de una judicción ¿no? hay muchas transacciones transfronterizas a paraísos fiscales que ya les hablé rápidamente ¿no? una judicción puede tener controles aduaneros menos restrictivos que otros las famosas zonas francas ¿no? ya sabemos quiénes son los países que tienen zonas francas el alto volumen de transacciones la rapidez del comercio internacional aumenta la vulnerabilidad dice necesariamente se requiere la coordinación del sector comercial como el sector financiero ¿no? el comercio internacional se expresa en términos de monedas aceptables internacionales y en fin ahí tienen muchas señales de alerta acá les traje esta presentación va a estar colgada en la web de PromPerú así que por favor la estoy pasando rápidamente para no excederme en el tiempo pero lean lean esta señal de alerta miren el envío de dinero en efectivo de tercera persona aparente con la transacción o sea cuando hablamos de dinero efectivo es muy raro ahora todo el dinero tiene que estar bancarizado así que es muy probable si te quieren pagar el dinero en efectivo es porque es un dinero mal habido ¿no? depósitos inusuales dice acá es decir el uso de efectivo o instrumentos negociables negociables tales como cheques de viajeros cheques de caja en fin y otros instrumentos ¿no? y listo he sido puntual siendo ya las 3 y 29 por favor si tienen alguna duda consulta ahí les dejo mi correo electrónico muchísimas gracias a las personas que han participado espero rápidamente como les dije al inicio este es muy poco muy corto el tiempo para poder explicarles bien bien a detalle el bitcoin pero no se preocupen que con con Perú siempre estamos haciendo este tipo de de conferencias para explicarles a más detalle ¿no? entonces muchísimas gracias por favor si tienen alguna otra consulta o duda ahí les dejo mi correo electrónico gracias Daniel te doy pase gracias gracias Carlos por la excelente información y la alternativa para el comercio exterior a nivel de medios de pago ¿no? ahora hay una consulta por parte de Sonia la cual refiere ¿cuál es el tarifario para canjear los bitcoin? ¿a partir de qué monto puedo obtener un bitcoin? sí Sonia como les expliqué no hay una no hay un monto mínimo y un monto máximo ¿no? uno puede comprar un bitcoin ¿no? que ahorita me parece que está en más de 20 mil dólares pero puedes comprar medio bitcoin puedes comprar un cuarto de bitcoin eso depende de la aplicación que tú te bajes ahí les di el nombre de una aplicación que se llama Binance pueden bajar esa aplicación Sonia y ahí te vas a tú acceder a comprar el bitcoin ¿no? no es que exista un tarifario Sonia tú que puedes comprar tanto bitcoin no existe eso gracias Carlos por la información y respuesta a la consulta de Sonia de hecho ya has venido respondiendo durante toda la sesión las consultas han sido muy dinámica la explicación y la información proporcionada no sé si para cerrar quieres dar algunas palabras finales no muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a PromPerú por la invitación muchas gracias a los participantes las preguntas han estado muy buenas es importante cuando están preguntando porque les tienen interés como les repito ahí les dejo mi correo electrónico cualquier consulta duda encantado de poder responder si quieren alguna otra información sobre estos temas encantado también de poder ayudarlo muchísimas gracias a todos por su participación gracias gracias Daniel y gracias a todo el equipo de PromPerú también siempre con el pueblo gobierno del Perú gracias